El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala pusieron al descubierto una estructura que hacía negocios ilícitos en el Ix. Precisamente uno de los supuestos operadores es Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia. Según las investigaciones, esta estructura está integrada por empresarios y funcionarios. No tenemos ningún dato que nos permita suponer que se deba a filtración de información. Esta fue parte de la justificación que las autoridades ofrecieron ante el fallido operativo que impidió la captura de Gustavo Alejos Cámbara, quien tiene orden de captura por tráfico de influencias y otros delitos. El sindicado no pudo ser capturado, pero al mismo tiempo se negó la posible fuga de información. No se le localizó a él en su casa de habitación. Tenemos conocimiento que salió para un gimnasio y luego del gimnasio desapareció. De tal manera que continuamos en la búsqueda correspondiente. Al no encontrarlo en la casa, se desplazaron uno de los grupos al gimnasio para verificar su presencia. Y allí, simultáneamente, se estaban realizando operativos en otro lugar donde se tenía noticia que podría encontrarse. Gustavo Alejos, el buscado junto a otras dos personas, por ser supuestamente los principales negociantes que vendían medicamentos al Ix, haciendo uso de sus influencias y adjudicándose contratos millonarios. Y encontramos, entonces, tres operadores fundamentales en esta investigación. Alejandro Enrique Toledo Paz, Juan Pablo Muralles Morán y Gustavo Adolfo Alejos Cámbara. El señor Toledo Paz, dueño y representante legal de la empresa Corporación Farmaclínicas, que también es proveedora del Ix, y tiene relación con otros operadores, con los otros dos que presentamos en el día de hoy, justamente, con funcionarios centrales del Ix y con funcionarios periféricos y proveedores. De acuerdo a las investigaciones, los operadores identificados por el Ministerio Público y CICIG eran también proveedores, pero utilizaban influencias políticas a fin de obtener los mejores contratos y colocando a personas en puestos clave, tanto como para recetar medicamentos, como para pedir fármacos en grandes cantidades. Tienen estos funcionarios la potestad de solicitar a las autoridades la contratación de servicios para la atención de usuarios. También tienen capacidad y facultad de prescripción de una droga específica, lo que incidió entonces en los índices de incidencia y consumo de los productos. Tomando en cuenta que Alejos tiene una orden de captura, ahora es considerado prófugo de la justicia. Mientras tanto, el Ministerio Público confirma que desde el mediodía de este lunes tiene prohibición judicial para salir del país. Telediario Información Actual